Para torcillos Solo está penando Ángelo de placer y de contento Y en su pastor ha puesto el pensamiento Y el pecho del amor muy lágrima No llora por haberle amor llagado Que no le pena verse así a frío Aunque en el corazón eita erío No llora por pensar que está olvidado Que solo de pensar que está olvidado De su bella pastora con gran pena Se deja maltratar en tierra ajena Y el pecho del amor muy lágrima Y dice el pastorcillo Hay de dicha De aquel que mi amor ha hecho ausencia Y no quiere gozar de la mía presencia Y el pecho por su amor muy lágrima Y al cabo de un gran rato se ha encumbrado Sobre un árbol que abrió su brazo bello Y muerto se ha quedado vacío El pecho del amor muy lágrima Y 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 el pecho del amor muy lágrima